¿Qué tal a todos amigos de Youtube? Yo soy Shelby, bienvenidos a un nuevo video El día de hoy les traigo un nuevo mazo para reventar en grandes desafíos Dado que he estado viendo que se repiten bastante los mazos con Mega Caballero Principalmente de todo tipo, distintas variantes y demás Y también los mazos con P.E.K.K.A. y Montapuerco He decidido traerles una variante un poquito más accesible Enfocada obviamente a las personas que aún no consiguen la nueva carta legendaria que es el Mega Caballero Muchos de ustedes me han estado pidiendo mazos sin esta carta legendaria Así que aquí tienen una excelente opción La cual les va a permitir plantarles cara a todos los mazos que se repiten bastante en Gran Desafío Pueden ver que ahorita, bueno, yo apenas estoy probando este mazo De hecho este es el primer Gran Desafío que pruebo con el mazo Y digamos que no está nada malo, o sea, 9 victorias, 2 derrotas La idea obviamente es tratar de jugar otras partidas más en compañía de todos ustedes Pero primeramente, pues ya saben, como es costumbre en el canal Vamos a ver algunas repeticiones de batalla Mientras yo les muestro la estrategia y la composición de este mazo El mazo se compone de lo siguiente y sería mago eléctrico, minero, tronco, golem de hielo, peca, esbirros Bueno, horda de esbirros, veneno y por último los esbirritos El coste medio del mazo es de 3.8 Un mazo digamos que bastante accesible, muy versátil Y si tenemos en cuenta que la estrategia con el mazo Digamos que no se enfoca en el peca ni en la horda de esbirros Que básicamente son las dos cartas que son más caras Pero casi no las vamos a utilizar básicamente Lo que más se va a estar utilizando es el ciclado de minero O sea, tenemos que utilizar de primera instancia un minero Para ver qué cartas tiene nuestro oponente Con qué nos va a hacer el counter Y cómo va a ir reaccionando a lo largo de la partida Posterior a ello, pues ya iremos viendo Si vamos a utilizar el peca Principalmente el peca se utiliza para la defensa de tanques Digamos que es nuestro destructor de tanques De montapuerco, de golem, de gigante, etc Nada más esa es la función del peca Y obviamente el contraataque Si tú ya viste que tu oponente, por ejemplo, tiró un gigante O yo que sé, o vino con un ataque bastante fuerte Y tú consigues defender exitosamente Pues lo suyo es que aproveches todas las tropas que tengas Bueno, las tropas que tengas ahí ya Y las reutilices para un contraataque Es muy importante controlar el ciclo del mazo en esta estrategia ¿A qué me refiero con esto? Que bueno, principalmente si tú ya viste que tu oponente tiene mazo de montapuerco Guárdate el peca para esa carta Nunca lo gastes antes Es muy importante no gastar el counter Y básicamente ningún mazo Nunca gastes antes el counter A alguna carta que tenga tu oponente Eso es sumamente importante Porque si no lo más probable es que la siguiente vez que venga Al ataque Pues te agarre mal parado Y lo más probable es que te tumbe la torre O incluso pierdas la partida Mucha atención Aquí me estoy enfrentando a un jugador top Me parece que ahorita está de 115 del mundo Y la verdad es que fue una partida impresionante Ni yo me la creía cuando lo gané Porque ya saben que bueno Yo pues no soy nada pro Soy muy manco Entonces la verdad es que sí me emociono Cuando le llego a ganar a algunos jugadores Que bueno, que veo que están en un muy buen récord de copas Que básicamente aquí yo sé que en los grandes desafíos No importa, pero quiere decir que tienen muy buena experiencia Tanto en ladder como en desafío Me parece que este jugador tenía como 300 mil cartas ganadas en gran desafío Ahorita vemos su perfil si quieren Pero bueno, vamos a ver que tal llevé la partida Estamos viendo que su mazo Es un mazo como el que habíamos visto recientemente En la Crown Championship Que es minero con globo Una estrategia sumamente efectiva Y que si tu oponente no tiene el counter Lo más probable es que sufras Pero aquí lo que no contaba mi compañero latino Era que yo tenía el counter a su mazo Tenía los esbirros y tenía la horda de esbirros Con lo cual yo me podía permitir defender absolutamente todo Aclaro que también el P.E.K.K.A. pues me funcionó Aquí ya lo están viendo para defender ese molesto mega caballero Como yo ya sé que no tiene algunas otras cartas Para poder defender apropiadamente mi P.E.K.K.A. Principalmente otro P.E.K.K.A. que pudiera utilizar de manera defensiva Me voy al ataque y me voy con todo Me voy con el P.E.K.K.A. Horda de esbirros, tiré también los esbirros Voy con el tronco y vemos que el minero hace una excelente labor atacante Porque ya estamos viendo aquí que consigo tumbarle la torre sin ningún problema Ese P.E.K.K.A. que consigue llegar a destino y da solamente un espadazo Mi oponente apenas si me pudo tocar las torres Es increíble la verdad El mazo es muy muy efectivo Ya lo estamos viendo aquí que se dio por vencido Ya sabía que no podía hacer mucho Y vemos que consigo una partida muy impresionante Muy muy impresionante La verdad es que me gustó mucho Básicamente entiendo que tenía el counter a su mazo Pero pues es lo que hay No, es lo que hay Aquí ya lo estamos viendo Se llama Mangu Y estamos viendo que ha quedado en algunas otras ocasiones De 119 y 56 del mundo respectivamente Y vemos que ahorita está de 115 La verdad es que me gustó muchísimo la partida Aquí está su perfil Este es el mazo que he estado utilizando Y 300 mil cartas en gran desafío La verdad me emocioné, me emocioné Ya saben, está el típico de un manco como yo Que se posione cuando le gane a este tipo de jugadores Pero bueno Les parece si vemos otra partida contra otro mazo Que he estado viendo que se repite mucho ¿Dónde lo tenía? Me parece que era este de aquí Es este de aquí Y bueno, vamos a ver que tal se desenvuelve Es un mazo que también he visto muchísimo Es el P.E.K.K.A. con Mega Caballero Pero como les digo Esta opción es un poquito más accesible Para todas esas personas Que aún no consiguen esta carta legendaria Digamos que este mazo Les puede ayudar a Pues digamos que a plantarles cara A todos los mazos más populares Actualmente de gran desafío Aquí estamos viendo que nuevamente comienzo Como les mencionaba Un minero aquí tranquilamente De hecho esa es la idea Comenzar tranquilamente con un minero Ver cómo reacciona tu oponente Y posterior a ello Ya vas acomodando el ciclo del mazo Vemos que también me permití cargarme Casi por completo El recolector de elixir No me convenía que mi oponente tenga una ventaja Y aquí ya más o menos Me daba una idea del mazo Que tenía mi oponente Porque como les digo No es la primera vez que lo veo Y además yo también ya lo he utilizado Para ganar uno Creo que otro gran desafío Este de P.E.K.K.A. con Mega Caballero Pero ahora Este mazo lo hice básicamente por ustedes Porque ustedes me lo pidieron Me estuvieron diciendo Que si no podía traer algunos mazos Que no tuvieran el Mega Caballero Porque bueno Yo entiendo que muchos de ustedes Aún no lo consiguen Todavía no les sale en la tienda No se preocupen Quiero también aprovechar aquí este video Para hacer un paréntesis Y es que para los que no lo sepan La tienda de cartas Sigue un ciclo Igual que el ciclo de los cofres En dado momento Te tiene que tocar una carta No es como antes Que a lo mejor te tocaba El Mago de Hielo hoy Y te podía volver a tocar mañana Y todavía te volvía a poder tocar O sea pasado mañana Y demás No, no, no Esto ya no pasa Si hoy te tocó el Mago de Hielo Probablemente mañana te toque la princesa Y al día siguiente Lo más probable es que te toque A lo mejor carta épica No te toque ninguna legendaria Pero así sucesivamente Hasta que se cumpla El ciclo completo De todas las cartas Esto lo hizo Supercell Dado que hay muchas cartas Que ya han implementado en el juego Digamos que lo más justo Es que todos los jugadores Tengan las mismas oportunidades De conseguir toda la conexión Entonces Esto nada más era un apunte Un paréntesis Un pequeño paréntesis Que quería hacer Para aclararles esta situación Y que no se preocupen El El Mega Caballero En algún momento les va a salir No se preocupen Así que bien Vamos a ver la partida Estamos viendo que aquí Mi oponente viene directamente Con un P.E.K.K.A Vemos que yo decido irme Al ataque con el Minero Y bueno Aquí defiende con los Murcielayitos A ese Minero Y mi Esbirrito Que no va a conseguir hacer nada Yo ya me voy preparando Para la defensa Y estamos viendo que mi oponente Viene muy fuerte Estamos viendo que ya está a punto De tirar el Mega Caballero Ya lo tira Va a venir también con el Mago Eléctrico Yo me permito defender De una manera bastante sencilla Con ayuda de mi Horda de Esbirros Era la mejor opción que tenía Obviamente para frenar Absolutamente todo Ese molesto bulto de tropas Que venía ahí Y vemos que con ayuda De mi Mago Eléctrico Consigo defender Apropiadamente su P.E.K.K.A Ahora bien Como yo sé que aquí Ya no hay muchos problemas Para la defensa Digamos que ya voy preparando Un ataque Tengo los Esbirritos Tengo el Minero Me voy al ataque Tiro también el Veneno Y estamos viendo que mi oponente Aquí va a sufrir bastante Tira los Esbirros De una manera pésima Porque se está viendo Que tiene el Veneno encima Como te atreves a tirar Los Esbirros Es obvio que van a morir En breve Y aquí vemos que mi oponente No consigue hacer prácticamente nada Yo con ayuda de ese Con ayuda de esa Horda de Esbirros Me permito quitarme de encima Ese molesto P.E.K.K.A Ahora bien Preparo un Golem de Hielo Que pueda ayudarme Para distraer a la Torre Y me voy con el Minero Yo aquí ya iba directamente Por la Victoria Voy con el Tronco Voy con el Veneno El Minero Y con esto es suficiente Para conseguir la Victoria Una partida muy controlada Pese a que este mazo Es muy fuerte Pues el mío es Aún más fuerte Entonces Pues este mazo La verdad es que Me ha dado excelentes resultados Como les digo Es el primer gran desafío En el cual Lo estoy utilizando 9 victorias 2 derrotas La verdad es que me va De maravilla Entonces si les parece bien Bueno si les parece bien Vamos a jugar solamente Una partida más Aquí en Gran Desafío A ver si es que no lo pierdo Y bueno si pierdo Pues la ventaja sería Que podemos abrir el cofrecito ¿No? Entonces vamos a ver Espero que no pierda Espero poder continuar Este Aquí en esta En esta batalla Pero aquí no tengo Un muy buen comienzo de mazo ¿Qué se hace aquí Shelby? Bueno pues básicamente Comenzar aquí defendiendo Vamos a tirar El mago eléctrico Y tiramos también El tronco Para esos duendecitos Ahora bien pues vamos a tratar De irnos al contraataque Ese montapuerco ya no da otro golpe Entonces vámonos Aquí al ataque Vamos aquí con el mago eléctrico Vamos a aprovecharlo al máximo Mi oponente que tira El golem de hielo Y no sé muy bien ¿Cómo? 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 Debe de ser el mazo este de peca Con montapuerco Es lo que yo pudiera imaginarme Entonces vamos a defender así Tiramos aquí un golem de hielo No por nada Pero para que ese mago eléctrico No me haga tanto daño Aunque no golpeó el golem de hielo Pero bueno Esos esbirros A ver Me parece a mí que Aquí no voy a tener muchos problemas Para la defensa Aunque mi oponente Seguro que puede venir Con algunos duendecitos Para tratar de hacer que gaste el tronco De manera anticipada Entonces ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues ahorita digamos Que estoy en una posición Un poco incómoda Yo creo que voy a ir preparando El peca El peca de este lado Y ya si viene del lado contrario Digamos que me permito defender Con el mago eléctrico Mi oponente Si efectivamente tiene el mazo del peca Lamento decírselos Pero creo que la partida La voy a perder amigos Siempre se me dificulta mucho Jugar contra montapuerco y peca No sé por qué O sea creo que ya es el destino Ya es el destino Que tengo que perder Contra este mazo Pero bueno Vamos a tirar aquí esto Mi oponente Que tira ahí De una manera muy inteligente El golem de hielo Para tratar de distraer a mi peca Y aquí digamos Que estoy en bastantes problemas Porque no sé muy bien Qué voy a hacer La verdad Entonces Voy a tirar aquí esto Voy a tirar aquí esto otro Y tiramos también Un golem de hielo Ese peca Si nada más Va a llegar a dar un golpe Como les digo Esta partida Lo más probable es que la pierda Se me dificulta muchísimo Las partidas Contra este tipo de mazos Entonces Esperemos que me vaya bien La cuestión ahorita Es que mi oponente Ya tiene la partida A su favor Porque estos mazos Tienen el rayo Suelen tener el rayo Entonces se me dificulta bastante ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a preparar el peca No queda de otra O sea No puedo hacer otra cosa La verdad Salvo que me puedo ir Del lado contrario Pero eso me podría Representar Muchos problemas Entonces vámonos así Vamos a ver Qué podemos hacer Vamos a ver Qué podemos hacer Que no se diga Que no lo vamos a intentar Y ahora bien Pues vamos a ir aquí Con el mago eléctrico Mi oponente Que va a defender Exitosamente Y aquí no sé Qué otra cosa hacer La verdad A ver Vamos a tirar aquí La horda de esbirros Mi oponente Que tira el montapuerco Y tiramos un tronco Para hacer retroceder A todas esas unidades Y que el montapuerco No consiga llegar a destino Ahora Yo imagino que ya tiene El montapuerco otra vez Entonces Vamos a tirar aquí esto Tiramos ahora un peca Aquí Aquí Déjenme concentro Déjenme concentro Quiero concentrarme al 100% Ese mago eléctrico Me va a hacer mucho daño Y mi oponente Que tira de una manera Muy inteligente Pues todo eso Entonces vamos a tirar aquí Un veneno Y ese mago eléctrico Me parece a mí Que me lo cargo Me parece a mí Que me lo cargo Me parece a mí Que me lo cargo No me lo cargué Lamentablemente No me lo cargué Y aquí Esta es la partida Que no quería encontrarme Porque la voy a perder Pero a ver Vamos a intentar Vamos a intentar Vamos a intentar resistir Todo lo que podamos Y podemos buscar el empate Pues que mejor Sería genial Poder empatar Aunque ya se los digo yo Que va a ser sumamente difícil Aunque la torre de la derecha Está muy tocada Digamos que no me quiero arriesgar Entonces vamos a preparar el peca En este lado de aquí Y que es lo que vamos a hacer Es que el golem de hielo Me puede representar muchos problemas Entonces lo que vamos a hacer Es tirar el golem de hielo aquí Y vamos a tirar también El minero acá Tiramos un veneno también Como no O sea para acompañar Para poder eliminar Esos molestos duendes Y aquí con ayuda de todo esto Pues digamos que me quito de encima Todo eso Mi oponente que tira ahí muy bien El golem de hielo Entonces aquí ya no voy a poder Hacer mucho la verdad Viene con el montapuerco Entonces en cuanto el montapuerco Llega a destino Es mi fin Es mi fin Es mi fin Vamos Golpea rápido Eso No Pero el veneno El veneno El veneno Bueno no importa Partida que perdimos Pero me siento bastante satisfecho Porque al menos hicimos un buen trabajo En esta partida Ya se los digo yo Que como les menciono Pues soy un poco noob Entonces lo más probable Es que a ustedes El mazo les funcione Un poquito mejor 9 victorias 3 derrotas Lamentable Pero yo creo que ya llegar aquí Pues digamos que ya es un logro Estuve muy cerca Estuve a 3 partidas De conseguir ya las 12 victorias Pero bueno 11 mil moneditas de oro Que me llevo Y 530 cartitas Vamos a ver Que nos sale en el cofre Pues obviamente Las moneditas de oro Tenemos aquí 5 mosqueteras Tenemos 6 recolectores de elixir Tenemos también 95 cañones Que otra cosa tenemos Tenemos 104 morteros Que ya lo tengo al máximo Tenemos 15 bolas de fuego Tenemos 123 morteros Murciélagos Tenemos aquí espíritus de fuego Y lamentablemente No hay legendaria 27 magos Y por último Las épicas Que serían 5 pecas Pues no era lo que yo esperaba No era lo que esperaba Pero estoy satisfecho Entonces Espero que el mazo A ustedes les haya gustado Espero que les resulte útil Que lo puedan utilizar correctamente Y principalmente Que consigan ustedes Si consigan 12 victorias En gran desafío Ya saben que para mi Lo más importante Es que se haya pasado Un reto agradable En compañía de su amigo Shelby Y no olviden que si les gustó Este video Pues déjenme un buen like Suscríbanse Y compartan este video Con todos sus amigos Para que no se pierdan Las novedades Del canal Esto es yo de mi parte Me despido Y nos vemos En el próximo video ¡Suscríbete!